Te necesito, siempre estás presente... Poco interesados por lo que pasa en Qatar, parece que los hermanos chilenos se las ingenian para llamar la atención con otras cuestiones. Dos verdaderos baluartes trasandinos, como los apuestos Benjamín Vicuña y Gonzalo Valenzuela, dejaron algunas declaraciones que levantaron polémica. El ex de Pampita volvió a confirmar que el gran amor de su vida es su madre, en tanto que el querido Manguera estaría sufriendo por su apodo. ¿Serán los trastornos que genera haber quedado fuera del Mundial? Dos, uno, aire. ¿Y dónde duerme? ¿No me pueden mostrar? Escuchen, escuchen. Yo duermo con mi mamá. Yo duermo con mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¡Mamá! Me dijeron que tú dormías con tu mamá. ¿Hasta qué edad? Dieciocho. ¿Qué pasa si te digo que hasta como los doce? ¿What? ¿Doce? ¿Es mucho? Mi mamá, mi mamá. Ah, así hago peteyo, ¿eh? ¿Querés más? Mire, con mi madre, estupenda. Qué linda. Mi mamá, mi mamá. Esto es con mi mamá. Mi mamá, mi mamá. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Ja, ja! Yo a mi madre la protejo, la cuido y jamás la metería como en un cuento mediático. Y la verdad que me dolió mucho porque se hablaron cosas súper insólitas. Mi mamá, mi mamá. ¡Mamá! Está claro que todo este amor que yo te digo es un amor de igual a igual. Es insoportable. ¡Stop, stop, stop! ¡Mire! Es verdad que a Gonzalo o a Benjamín como que le llegan muchas preguntas directas. ¡Oh, chita la payasátita, eh! ¡Cuidado, guay, 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 guay! ¡Pero abláncate ya! ¡Papá, qué es! ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Si yo fuese un tipo que... ¡Dale, ponelo! ...me enojara o expondría... ¡Dale, ponelo! Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. ¿Cómo? He sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. ¿Vos entendés que esto es un montón? Me llegan fotos de mirar pelota y bueno, y decís, pero ¿por qué? Si yo denunciara eso, si yo denunciara eso sería terrible. A mí me pasa algo muy particular que es la estupidez del manguera. Lo voy a decir así, porque si estamos en contra del falocentrismo... ...es vulgar, a mí me molesta profundamente. ¡Alto Virgo! ¿Por qué es vulgar y por qué todo el mundo tiene que... Yo entro a un lugar y digo, mira, aquí en el manguera, mira, aquí en el manguera. ¡No me capitan la lorita! ¿Por qué estás pensando en el puerto de la pichula que tengo? Vamos a repetirla. ¿Por qué estás pensando en el puerto de la pichula que tengo? ¿Por qué estás pensando en el puerto de la pichula que tengo? ¿Por qué estás pensando en el puerto de la pichula que tengo? ¡Pues, pues, 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 pues! Me quedo tomando que ya me aguanto. ¡Alguien es bombero con la manguera! ¡Alguien es bombero con la manguera! ¡No se entera! ¡Uf! ¡Qué difícil! Para las mujeres, todas, ¿sabes? Hasta las más feministas, hasta las menos feministas. Todas las mujeres. Y para el hombre, para el masculino, a mí me ha tenido serios problemas. Porque me pesa la envidia. ¡Aguantá! ¿Quién te comiste? ¡Guachinzane! Y el pene, lamentablemente, es una condición para el hombre. ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te parió? Pero la cosa no termina acá. Y la que se subió al carro de declaraciones polémicas del otro lado de la cordillera fue la inefable Cecilia Boloco. La conductora quiso dar un par de consejos para sus seguidoras sin percibir que todo lo que decía tenía un rancia tufillo gordofóbico y machirulo. Y no estarían pasando por su mejor momento las celebrities transandinas. ¡Escuchen y aprendan! Ay, qué gorda desagradable. Y una acá se mata haciendo ejercicio. Disculpame. ¿Te crees mejor que yo por estar toda traspirada en el piso haciendo ejercicio? No me creo mejor que vos. Soy mejor que vos. ¿Necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos. ¿Cómo? Yo creo que lo que necesitan es comer menos. ¿Qué dices? Mirá lo que soy. Todos los chicos quieren estar conmigo y las chicas quieren tener mi cuerpo. Ay, sí. No sabes. Me muero por ser como vos, la verdad. Me paso todo el día pensando en cómo ser como vos. ¿Me vas a pasar tu rutina de ejercicio? Se los digo con todo, mi amor. Hagan un ayuno intermitente o alguna cosa. Porque no... Tan, tan, tan grande, no. No estoy tan sorpresa como todos ustedes. Ay, mi amor. Son horas y horas de entrenamiento. Más la dieta, más la rutina de skin care. No creo que alguien como vos pueda cumplirlo. Pero extra, extra large. Así tan, 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 tan grande. De repente no es sano, entonces no es bueno, ¿ya? No es sano, entonces no es bueno, ¿ya? Es por eso se los digo. Y porque van a tener más éxito con los muchachos. Van a tener más éxito con los muchachos. No entiende. No... O no le da la cabeza. No... No sé. Llegaron unos inversores extranjeros que quieren comprar acciones de tu empresa. Es mucha plata. ¿Qué? ¿Tienes una empresa? Tenías razón. Es imposible que una chica como yo termine como una desagradable como vos. ¿Cómo te quedo loco, eh? Es terrible escuchar a esta mujer hablando así. Yo creo que lo que necesitan es... Es comerme. Van a tener más éxito con los muchachos. No entiende nada. Ella hizo, después pidió disculpas a través de las redes sociales nuevamente. No se puede hacer más lento. Creo que la belleza sale del alma y no tiene nada que ver con tu cuerpo. Y si alguien lo malentendió y si alguien se ofendió con lo que yo dije. Yo creo que lo que necesitan es... Es comerme. Hagan un ayuno intermitente. Van a tener más éxito con los muchachos. Pues pido realmente, desde el corazón, disculpas porque no fue mi intención. No fue mi intención hacer eso, pero bueno. ¿Qué va a ser? La vida es así. Jamás sería mi intención herir. No, para nada. Denostar o hacer sufrir a alguien. Jamás, jamás. Pero extra, extra large. Tan, 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 tan grande. De repente no es sano, entonces no es bueno, ¿ya? Denostar o hacer sufrir a alguien. Jamás, jamás. Yo procuro solo abrir mi boca para decir cosas positivas. Y se nota mucho. No tenés que permitir que nadie te critique por tu cuerpo, sino por tu mente. ¡Vamos, Alguiencina! ¡Para todos ustedes! ¡Vamos, Alguiencina! Uno problema con la madre. La otra problema con los gordos. Y el otro problema con su pito largo y finito. Porque entendí que lo codifican por el pito. ¿Qué cuento? Mira, ahora se usa decir, querido, buscate un problema digno. Dejate de joder. Escuchame. El hijo de la bomba tucumana es un muchacho independiente al lado de Bicuña. ¿Cómo, querida? No, me parece muy feo lo de Golosco. Porque si hubiese usado el argumento de la salud. No está bueno tener kilos de más porque no es saludable. Pero, ¿adelgazá? ¿Hacés dieta intermitente? ¿Quién sos para hablar? Cuando hacen un video declarando algo y después hacen un video declarando, créanle al primero que es el que piensa. Claro, claro. No aclare que oscurece. Si vos querés tener el éxito que estuvo vos loco en la vida, o bajás unos kilos o te levantás millonarios como hizo ella. Pero eso, tranquilo. Ahí está. Eso ella lo hizo bajando kilos. Sí, no sé. Sería su recomendación. Yo creo que el problema que tienen los chilenos que no están en el mundial, están aburridos, empiezan a decir pavadas en la tele. Porque si estuvieran mirando el mundial con su equipo en el mundial, como no lo tienen, están aburridos y empiezan a decir pavadas en la tele. Pero estás minimizando lo que dice Manguera. En 20 días termina el mundial. Aguanten un poquito. Sí, chicos, relaje. No digan más pavadas. En 20 días termina. Pero lo que dice Manguera no es chiste igual, que le llegan fotos de minas desnudas, y no está como mal visto eso, como si cuando a nosotras nos llegan fotos de penes de señores. Pero escúchame. Fui abusado. Abusado, la palabra está mal igual. Fui abusado más que cualquier mujer que conozco. Supongo que creo que es una falta de respeto para el abusado y la abusada. Creo que quiso decir acosado. Manguera, ponete la pista. Acosado, a lo mejor. Manguera, me parece que te doblaron en alguna parte y no te está pasando el agua bien. Y aparte, lo que hay que explicarle a Manguera es que no se trata solamente de él. Si no hay una historia de acosos con respecto a la mujer y a los lugares de poder que tenían los hombres y que eso es lo que se está tratando de cambiar en todo ese movimiento. Aguera, no está en contra de eso. No, no, bueno, pero diciendo, ay, yo fui más abusado. No, no, me parece que está como confundido. Igual si es así, como igual da la vida mal también. Pero además, hasta hace muy poco, cuando a alguien le decías eso, era como un honor. Vamos a decir la verdad. Esto era positivo hasta hace un par de años. Claro. ¿O no? Que si a alguien le decías, a un señor le decías manguera, se suponía que era a favor, no era en contra, para ofendarse. En general, al varón no le ofende que le pongan algún apelativo de tipo erótico. Bueno, si te dicen chisito... Que lo cosifique. Si te dicen chisito, sí. No, 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 por eso digo... Bueno, pero manguera no es un lindo apodo. Manguera es a favor. Por favor. Una manguera no es algo positivo. Pero manguera... Depende. Como Anguila Gutiérrez. Claro. ¿Te acuerdas de Anguila? Claro. Y podría nombrar otros que no quiero extenderme hasta ahora. En general, son apelativos que son más bien elogiosos o no. Sí. Claro, es lo contrario de chisito. Mariano, vos sabés. Sí, eso es un montón de esto. Porque hace chistes todo el tiempo. Perdón, Mariano. Todo el tiempo. Mira, tres piernas. Claro. Sí, claro. Ese tipo. Chisito entiendo que es más... Claro. Es calificante. Es más... Sí, es tremendo. Chisito no era un honor ni hace unos años tampoco. No, no, no. Pero bueno, quizás... A ver, también cabe la posibilidad de que a él le moleste. Pero igual, de alguna manera, como que ese tipo de apodos, en algún momento se diluye el porqué. Y puedes hacer un apodo que puede ser hasta incluso medio cariñoso. No sé si era tan... Tan literal. ¿A vos qué te han dicho que se moleste? A la querida. A mí de todo me han dicho. De todo. Vos lo has dicho. Yo no te lo voy a recordar. ¿Cuál de todas las cosas? Por eso. Y sí, me decían... Esperá, Chiru. Dejá el celular, por favor. Mirá el programa. ¿Qué te hace? ¿Qué compañeras ella? Cuando estaba hablando allá... ¿Qué cosa que te han dicho en comentarios, en redes? Esto me jode. Es mi parte. A mí me jode muchas cosas. O me lo dicen mucho y no me jode, pero... Casi, casi que no me jode nada. Por eso. ¿Qué te dicen mucho? Sucia por culpa tuya, me dicen. Sí. Sucia, me dicen... Bueno, Chiruza, desagradable, pesada. Mandona, mandona. No dejas hablar a nadie. Soberbia. 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 A vos a mí, Tamara. No, a mí todas las cosas buenas me dicen. Todas las cosas buenas. Clarísimo. A mí me molesta cuando... Que puede ser... Que me moleste cuando me dicen que no sé hablar. Porque tengo tonada. Hay mucha gente a la que le cae mal. Sí, me dicen... Como si dijera mal los verbos, o de alguna manera armara mal las oraciones. Te la sacaste casi nada. Pero en realidad tengo tonada, porque soy deformosa. Te la sacaste casi nada. Te la fuiste sacando la tonada igual. No me gusta que hagas eso. Tienes como tres carreras universitarias. Pero escuchame, ahora me molesta. Pero ahora habla bien. ¿Pero te molesta que te digan eso? Sí. ¿Y a vos qué te dice en vez de lo que te molesta? Que vos me manejas. Que soy un pozo.